MÚSICA Con cuidado, podrían estar por todas partes. MÚSICA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya no hay nada que nos impida llegar hasta la torre. ¡Gracias! 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 Con cuidado. Podrían estar por todas partes. ¡Gracias! ¡Gracias! El ascensor está atascado arriba. Tendremos que subir de otra manera. Estaba atascado con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que Kidman está bien? Odio que la usaran de cebo. Alguien está jugando con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Aguanta, no queda mucho. ¡Suscríbete al canal! Solo hay dos. ¡A por ellos! ¡No! ¡Eso no es! ¡Suscríbete al canal! 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 Tendrías que haberlos dejado. ¿Qué coño? Solo es cuestión de tiempo. Esto es mejor. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Cúbreme. Vamos. 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 nada que no pudiese llevarme yo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde crees que estamos? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico parece de la Edad Media. Ya, pero hay electricidad y ascensores. Este lugar no puede ser real. Parecen recuerdos sueltos. No, 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 no. ¡Mierda! Escondémonos aquí un momento. ¿Es así como te sentías, Seth? ¿Después del accidente? Bueno, no me puse una pistola en la sien. No, claro que no. Te pusiste una botella en la boca. Nadie es perfecto. No afectó a mi trabajo. En fin, ya leíste lo de asuntos internos. Sabes, sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo, Sebastián. ¿Había algo más? No hay tiempo para esto. Necesito a mi compañero. Cuento contigo. ¿Algo nuevo? Puede. Son símbolos. Quizá de una secta. Podría ser útil. Creo que estoy bien. Será mejor que nos vayamos. Nosotros. ¡Haz hablado! Esa, esa, esa. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?